Este gesto tan sencillo, el de subir unas escaleras, no está al alcance de todo el mundo. Todavía quedan barreras arquitectónicas por eliminar y hoy desde Cozenfe, Castilla y León han querido llamar la atención sobre las barreras que aún existen en nuestra ciudad. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues una cita que habéis elegido un día, que habéis elegido para reivindicar que Palencia no es todavía una ciudad accesible como nos gustaría a todos. Hemos elegido no solo Palencia, sino como he dicho son 35 ciudades y pueblos de toda España que les falta de estar accesible y entonces hemos decidido convocar esto a nivel nacional. Y en este mismo momento, a esta misma hora, se está celebrando en 35 ciudades. Porque el día 4 de diciembre se acaba el plazo de que toda la ciudad esté adaptada y faltan cosas. Han elegido este punto, este centro de interpretación de Victorio Macho, porque es uno de los lugares que no está adaptado a pesar de que ha vivido distintas reformas, pero sigue habiendo una escalera. Tienes aquí la muestra de cuatro escalones que no se puede entrar. Entonces, pienso que sí que hay sitio como para poder hacer una rampa y hacerlo accesible. Más que nada, muchas veces, es voluntad. Voluntad política. ¿Qué otros lugares destacados nos quedan todavía por quitar barreras en nuestra ciudad? Ahora mismo me estaba diciendo una persona que va en Ciudad de Rosas que la isla Dos Aguas también está bastante complicado, sobre todo el terreno y eso. Yo no me acuerdo, no lo puedo asegurar, pero no me acuerdo. Luego, por ejemplo, estoy pensando en el Museo Díaz Caneja. Sí que tiene un ascensor a la puerta, pero claro, tienes que ir acompañado de alguien, que ese alguien llame al portero que hay para poder subir. Entonces, a nosotros nos gustaría ser independientes totalmente, como cualquier persona. Cuando acercáis esta realidad a las instituciones, ¿qué respuesta os han acercado un poco? Bueno, siempre nos dan buenas palabras, no voy a decir que no. Amables son amables y, bueno, pues intentan hacer lo que pueden. También es verdad que cuesta hacer todas estas cosas, pero yo pienso que es prioritario. Es prioritario no solo por las personas con discapacidad, sino las mamás con niños, las personas de la tercera edad, o sea... Eso le iba a decir, que no solo es la vida con silla de ruedas o con unas muletas, también gente de movilidad reducida que tiene que prescindir, ¿no? Que quitarse de hacer ciertas actividades. Sí, sí, no, y personas mayores. Hay que pensar en las personas mayores también, que van a todos los sitios y les gusta ver un museo y les gusta ver cosas, pero no pueden. Si hay escaleras, les resulta muy complicado, se cansan, les duele a las rodillas, que si la artrosis, que si no sé qué, todas estas cosas. Sí que hay al menos sensibilidad en el ámbito social, sí que notan que la sociedad está más concienciada de esta realidad, ¿no? De que las cosas tienen que ser accesibles para todo el mundo. Hay gente que todavía no hay. Hay gente que todavía no. Nos hemos encontrado con una persona, un señor en silla de ruedas, que la comunidad de vecinos no han admitido que se hiciera la obra y se ha tenido que marchar de su casa a una residencia, porque los vecinos no han admitido que se hiciese la obra, aunque están muy subvencionadas y todo, o sea que no todo el mundo... La gente no se da cuenta de que hoy soy yo y mañana puede ser cualquiera. Pues muchísimas gracias y ojalá se vayan dando pasos para esa accesibilidad total. Vale, muchas gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntame, ¿por qué has decidido adherirte a esta reivindicación? Valencia sigue sin ser una ciudad accesible totalmente, ¿no? Sí, porque soy miembro de Concefe Castilla y León desde hace unos años y este es mi barrio y bueno, siempre estoy colaborando por la ciudad en actos como estos y enviando al ayuntamiento lugares que son inaccesibles. Y este es uno de ellos, ¿no?, al que no podéis entrar por la dificultad que os pone. Eso es, al igual que hay muchos otros. Ángel y Ángela, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo ha sido la subida hasta aquí, Ángel? Bien. El problema es cuando quiere entrar usted al centro de interpretación o a otros lugares, ¿no?, con escalera. Sí, es por eso, todo eso es lo que más me molesta. ¿Cuántos años lleva usted viviendo en una silla de ruedas, dependiendo de una silla de ruedas para desplazarse? Aquí llevo 12 años. ¿Y ha ido mejorando algo la ciudad? ¿Ha ido facilitando los paseos? Sí, ha ido haciendo algo, pero poco. Hay por donde yo soy, desde el pueblo que yo soy, muy poco. ¿De qué pueblo es usted? De venta de baño. Y queda todavía mucho que romper, muchas barreras que romper en el medio rural, ¿no? Tiene que romper mucho, pero es que no hacen nada. No hacen nada. Por la vida de nosotros, no hacen nada. Nomás que pasan y pasan la gente y ya está. Pero nosotros no podemos. Ángela, usted también tiene movilidad reducida, la vemos que se apoya en un bastón, ¿no?, para caminar. Sí, para poder caminar, porque me duele la espalda, los brazos y, claro, estoy bastante... Claro, a la hora de ir a sitios y tal, pues se ven limitados por la... No, no ven muy limitados. Gracias a la hija, que es la que nos lleva y nos trae y eso, pero lo demás, pues, muy, muy necesitados. Y es verdad lo que dice mi marido, que en el pueblo de venta de baños, pues, está todo fatal. No hay accesibilidad, están todas las aceras mal y una pena, una vergüenza. Porque personas así, pues, no pueden salir de casa y yo creo que se debe de impulsar más la gente y hacer algo más por estas personas. En Palencia, como nos decía Ángel, sí que han ido mejorando poco a poco las cosas. Se nota, en Palencia se nota, está bastante mejor, pero lo que es en los pueblos, fatal. Pero aún como vemos, ¿no?, como el ejemplo que han escogido hoy este día, este centro de interpretación, todavía no podemos acceder. Sí, no, 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 no podemos acceder. Y así estamos. Pues ojalá la unión que... Hace 12 años y le doy un ictus y a causa de eso, pues, así estamos. Bueno, pues ojalá medidas como las de hoy cambien un poco esta realidad. Eso es lo que hace falta. Pues muchísimas gracias, les dejamos que sigan paseando. Bueno, María, eres un apoyo imprescindible para tus padres, ¿no?, en estos momentos. Sí, la verdad que sí. Porque el hecho de subir una rampa que tenga tanta inclinación o poder bajarla, ellos necesitan un poquito de apoyo y de ayuda. ¿Cómo es el día a día de personas con la movilidad reducida? ¿Palencia es una buena ciudad para vivir en estos casos o aún hay cosas, pequeñas barreras que tenemos que quitar? Pues Palencia es una buena ciudad, lo que pasa que sí que aún así te sigues encontrando barreras que ellos por sí solos no pueden acceder a espacios públicos o espacios en los que todo el mundo tiene derecho a entrar y por un simple escalón o por unas escaleras ellos tienen la entrada denegada. ¿Ves que estamos concienciados o solo en los casos a los que os toca de cerca, que lo vivís en la familia, realmente sabéis lo que es vivir con dificultades, no poder acceder a todos los lugares? Yo te comento en primera persona, hasta que no nos ha ocurrido, no hemos caído en la accesibilidad, en tener una vivienda accesible, un ascensor en el propio portal, hasta que no te ocurre, sí que lo tienes concienciado porque te enseñan en ello, te educan en ello, pero hasta que no te pasa no ves exactamente todos los problemas y todas las necesidades que ellos necesitan. Y claro, debería ser algo básico para todos porque al fin y al cabo, una vez que nos hacemos mayores, la movilidad ya por ley de vida se reduce también. Eso es, cualquier rotura de pierna o cualquier accidente que puedas tener, o simplemente con la edad, son zonas en las que esta gente no puede entrar, lo mismo mi padre, mi madre, que cualquier persona con discapacidad y sin discapacidad también. Pues María, muchas gracias por tu testimonio. Hasta luego. Hasta luego.